Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Tartel Capital, el proyecto donde muestro mi evolución como inversor particular, mi cartera, mi dinero invertido, las posiciones que compro y que vendo, su justificación, las tesis escritas gratuitas, etc. Un proyecto que lleva vivo ya bastante tiempo, que muchos de vosotros seguís, y hoy tenemos un nuevo episodio, que creo que os va a aportar muchísimo valor porque vamos a ver muchas cosas. Primero veremos un poco una actualización de las posiciones, es decir, han salido algunas noticias, algunas compañías han hecho adquisiciones, vamos a ver qué está pasando, una actualización general, porque son compañías que ya hemos comentado en episodios anteriores. Después también os quiero mostrar algunas ideas que me parecen interesantes ahora porque han caído o porque las he descubierto recientemente y creo que puedo profundizar en ellas las próximas semanas. Y después ya pasaremos a lo fuerte, veremos que he ampliado dos posiciones, una compañía que ya comenté en el episodio anterior, he ampliado porque me parece que ha caído, está bastante barata y es una buena oportunidad. Y después he ampliado otra compañía que para vosotros será nueva porque aún no la había explicado, aunque la llevo conociendo hace varios años. De hecho, aquí como veis ya tengo el modelo preparado para que podamos después profundizar y ver si es realmente o no una buena oportunidad. Así que sin más, vamos a ello, pero antes de empezar, obviamente si te gusta este proyecto, si quieres apoyarlo, quieres apoyar al canal y todo el trabajo que hay detrás de estos episodios de Tartel Capital, que pensad que cada tesis lleva muchísimas, muchísimas horas de trabajo y hacer estos vídeos también porque son vídeos largos y requieren una preparación anterior, tan solo deciros que os podéis suscribir aquí debajo, activando las notificaciones, que es como me ayudáis más y dejando un gran like. Y también obviamente me ayudan mucho vuestros comentarios y opiniones sobre el mercado, las posiciones, lo que voy comentando en los vídeos, etc. Y antes también de que se me olvide y de empezar, daros las gracias porque nos han nominado a Mejor Canal de Divulgación Financiera este año en los premios de Ranke que se hacen en Madrid y se celebran este 3 de noviembre. Aquí puse un tuit anunciándolo y si realmente queréis apoyar al canal, pues podéis votarme, simplemente os dejaré el link en la descripción y es importante que sepáis que primero tenéis que participar aquí, en este primer link, que os dejaré también en la descripción. Ya veis que competimos contra gente bastante grande, compañeros del sector que conozco grandes, tenemos a Pablo Gil, David Galán, Alejandro Esteban, etc. Pero bueno, ya solo por estar en la lista, para mí ya es un orgullo y un honor y ahí estaré, a ver, luchando, a ver qué pasa. Así que si queréis votar tenéis este link y después es importante que vayáis al segundo link porque si no os registráis de manera presencial o online el evento, aunque no vayáis, no cuenta vuestro voto, no contará. Entonces eso es importante. Y ya os digo, si queréis ir, pues el día 3 es la cena institucional que es ahí, es para los ponentes y nominados. Pero el 4 que veis aquí es el Ranked Market Experience, que no estoy promocionando ni nada, que no estoy promocionando ahora ni nada, simplemente es que yo voy a estar porque también estoy nominado y me han invitado y el año pasado estuve y de verdad conocí a mucha gente y estuvo muy bien. Así que yo estaré también el sábado, 4 de noviembre en Madrid, así que si vais, pues estaré por ahí. Luego también, ya que estoy, deciros que estaré también en noviembre, que parece que se juntan todos los eventos en Andorra para el evento de Momentum Financial, que es el perfil que veis aquí, que seguramente muchos de vosotros ya los conocéis. Entonces el evento es el día 11 de noviembre, que es sábado, yo también estaré ahí el 11 y el 12. Por si os pasáis, pues también nos podemos ver y conocer. Y por último, y ya no soy pesado, pero simplemente también estaré en el evento de Pedro Gutiérrez, de Gutiérrez Capital, que se hace el 25 de noviembre en Madrid. Volveré a Madrid y iré a este evento, que me parecen muy interesantes las ponencias. Está Javier Ruiz, José Ruiz de Alda, que ambos han sido mis profesores en el máster. Tenéis a los locos de Wall Street, colaboradores desde hace mucho tiempo del canal. De hecho, yo soy profesor en algunos de sus cursos. Bueno, tenemos una relación muy buena y son gente buenísima. Entonces, aquí tenéis este evento y aquí sí que nos han dado un descuento, que funciona hasta el 12 de noviembre con el código ADRIA RIVERO. La A en mayúscula, la primera y la R en mayúscula. Igualmente, os dejo el enlace en la descripción por si queréis tener este descuento del 25%. Bien, pues dicho esto, ya entramos un poco en materia. El tema de las small caps es algo que está preocupando bastante al mercado de los últimos meses. Muchos inversores particulares, como yo mismo, sabéis que mi cartera está compuesta por compañías pequeñas, small caps, porque yo considero que es donde hay más ineficiencias, donde hay menos seguimiento por analistas, por el mercado, menos cobertura. Y creo que es donde podemos explotar nuestras ventajas como inversores particulares. ¿Qué pasa? Que está pasando un poco lo que pasó en 2018, ¿no? Que las small caps, las compañías más pequeñas, están bastante deprimidas. Hay bastante odio y lo están haciendo bastante mal en el mercado. De hecho, si tenéis muchos de vosotros small caps, lo sabréis que estamos sufriendo y estamos pasando malos momentos. Y lo he hablado con varios compañeros del sector. Muchos fondos small caps lo están pasando mal. Y es algo que recuerda 2018. Si nos fijamos en este gráfico de Charlie Vilelo, podemos ver los retornos en diferentes activos. El SP500, el SP500 Equal Weight, que ahora comentaré, y el SP500, y el SP500 Small Caps. Entonces, vemos los retornos no del año corriente, es decir, no del year to date de 2023, sino desde octubre de 2022. Vemos que el SP500 llevaría un 19, anual lleva menos, lleva un 11 o así, y después las small caps, un 1,32%. Por lo tanto, vemos que hay una gran diferencia entre las compañías grandes y las small caps. De hecho, es interesante ver esto de S&P Equal Weight. Esto es como decir, oye, el índice SP500 es un índice que va por ponderación de peso. Es decir, las compañías más grandes tienen mayor peso y mueven más al índice. En este caso, pues Apple, Nvidia, Microsoft, etc. Pero este S&P Equal Weight lo que hace es ajustar todos los pesos por igual. Una ponderación igual que hace que los movimientos sean en todas las compañías o produzcan o tenga la misma influencia dentro del SP500. Por lo tanto, vemos que realmente lo que está trayendo tanto retorno son las compañías más grandes tecnológicas, las principales del SP500. Aquí en este gráfico sí que se puede ver en formato year to date, es decir, en lo que va de año en este 2023. Y bueno, vemos lo que estaba comentando, que hay un gran diferencial o un gran spread entre el SP500 normal o el que existe actualmente con el SP500 Equal Weight, que lleva un menos 4,2%. Por lo tanto, hay un gran diferencial. Y si vemos este otro tweet, aquí podemos ver que es uno de los diferenciales que es de 13,19 más grandes de los últimos años. Vemos que normalmente no llegamos a spreads tan largos, así que hay alguna excepción, pero normalmente no es algo común. Por lo tanto, es interesante ver esta situación y por ello también creo que podemos ahora encontrar bastantes cosas baratas en Small Caps y al final por eso tenemos esta serie y vamos a ver ahora algunas oportunidades más adelante. Bueno, de hecho, deciros que las próximas semanas voy a profundizar aún más en Games Workshop. Games Workshop, tenéis una tesis en el blog. Aquí veis, en el blog tenéis una tesis entera que hice con Álvaro Chelton, que tenéis aquí su Twitter también. Y bueno, es una tesis muy completa de algo que hicimos hace tiempo y la verdad es que ha ido muy bien la acción. Lo que pasa es que ahora queremos profundizar aún más, hablar con algunos consumidores para entender mejor el producto, las series, etc. Y bueno, si no estáis suscritos al blog, ya sabéis que es gratuito, tenéis el enlace en la descripción. Ya somos casi 6.000 personas y bueno, os podéis suscribir para apoyar al proyecto y para que os lleguen las notificaciones de las nuevas tesis, que de hecho tengo tres preparadas para sacar. Entonces, os podéis suscribir ahí debajo. Y bueno, es una compañía que lo ha hecho muy bien, realmente en la cartera. Ahora vemos como realmente aprovechamos un muy buen precio. O sea, la compañía cayó de unos 12 más o menos, llegaba hasta los 7,38 y ahí es donde acumule bastantes posiciones. Y después sí que vendí un buen paquete a los 10, porque me parecía que ya había recuperado bastante. Pero bueno, ahora ha caído un poco más. Es una compañía que me parece interesante porque tiene muchas ventajas competitivas y tiene una IP, una propiedad intelectual única en el mundo. Es una compañía que incluso no tiene comparables, por lo que me parece interesante y para los que no las conozcáis, es esta empresa que hace miniaturas de juego fantásticas, que sería como un estilo de dragones y mazmorras, pero en un universo muy distinto. Y al final es un hobby que para muchos se convierte incluso en una profesión y es muy interesante y es un modelo de negocio muy, muy rentable. Al final venden miniaturas de plástico a márgenes muy elevados. Después también quiero mirar esta compañía Unidata, que ya la he visto en varios fondos que me gustan y sigo. Es una compañía de fibra y en Italia, pequeñita, no se conoce demasiado. Salió como veis en 2020, por lo tanto no tiene demasiada cobertura. Además en Italia hay muchas small caps bastante deprimidas y olvidadas. Es una empresa market cap de 113 millones, por lo que es muy pequeña. Y creo que puede ser interesante. Yo en su día analicé algunas como Breadband 2 de Suecia, compañías así de fibra europeas que estaban bastante deprimidas. Y bueno, es una compañía que por lo menos no he profundizado, repito, no he profundizado, la tengo en el watchlist, la quiero mirar mejor. Pero bueno, vemos que es una empresa que la verdad, que veo que crece bastante en top line, en ventas. Después veo que tiene unos márgenes bastante estables, incluso los ha expandido un poco al 20%. Y bueno, la verdad es que es una empresa que sí que se ha endeudado ahora bastante. Tendría que ver por qué. Y a lo mejor es por ello que ha corregido un poco aquí esta de 50 a 40. Entender por qué. Pero bueno, es una compañía que por lo menos me parece interesante. Después también quería tener algún tipo de exposición al lujo en la cartera. Me gusta tener, por lo menos ya que estamos en venta variable, compañías que estén descorrelacionadas en sectores muy distintos. No tengo nada en lujo y estoy mirando algunas opciones. En el Discord que tenemos, que si no lo sabéis tenemos un Discord. Aquí en el Discord, que de hecho ya somos casi 300 personas, o sea, está muy bien la verdad. Y la verdad es que vais interactuando y vamos comentando las posiciones de la cartera y todo. O sea, podéis suscribiros de manera gratuita. Tenéis también el enlace en la descripción. Pues ya comenté aquí por arriba que querían exposición al lujo. Os pasé una lista de compañías que eran interesantes dentro del sector. Como Louis Vuitton, Ferrari, Hermès, Moncler, etc. Y me fijé sobre todo en esta, de Italian Sea Group. Una empresa de guiates de lujo que también ha sido arrastrada por el mercado bastante. Como veis, de 8 ha caído en torno a un 20%. Está en 6,8 por, como digo, el mercado. Aunque lo había hecho muy bien. O sea, ya de 4 a 8 se había doblado. Ahora corregido. Es una empresa pequeñita. 359 millones de las que me gustan. Sin seguimiento. Bueno, sí que es cierto que la cobran 3 analistas. Que podéis ir a la web de la bolsa de Italia. Bolsa Italiana. Y ahí hay 3 analistas que la siguen. Y tenéis también la cobertura pública. O sea, podéis ir a los informes de esos analistas y ver qué opinan y tal. Que eso es una cosa positiva de la bolsa italiana. Que se puede ir a ver. Si no, ya lo pondré por el propio Discord los informes para que los veáis. Y bueno, es una empresa muy, muy de lujo. O sea, se va... Su target o su cliente potencial son los más ricos del mundo. Que hay en torno a 200.000 personas, una cosa así. Que es gente que tiene un patrimonio de más de 30, 50 millones. Por lo tanto, estamos hablando de gente muy famosa. Gente muy rica. Algunos clientes los conoceréis como Conor McGregor. Y al final son yates muy de lujo. Que ahora tienen algunas colaboraciones con Lamborghini. Tienen colaboraciones con Giorgio Armani. Son yates impresionantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la marca estrella. O la marca con barcos más grande. Que van en torno a 50, 100 metros de eslora. Y podéis ver, los modelos son increíbles. O sea, hay uno aquí que es de los más grandes. Que hace 145 metros. Podéis ver de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de yates de ultra lujo. Con helipuerto, dos piscinas... Bueno, de todo. O sea, no sé lo que debe costar este modelo. Pero poco... Ya os digo yo que no. Entonces, al final, es muy de lujo. Bastante de nicho. Me gusta. Y quiero profundizar o estoy profundizando en esta empresa. Así que ya veremos qué hago. O también quiero mirar competidores. Que hay algunos como San Lorenzo que parecen interesantes. Ya os iré comentando cómo avanzo con esta empresa. Y otras que estoy mirando. Después también quería mirar esta empresa. Esta empresa la conozco hace tiempo. Evolution Gaming. Seguramente habréis oído hablar de ella. Es una empresa bastante más grande. De hecho, a ver cuánto capitaliza. Son unos 211.000 millones en coronas suecas. Que a cambio serán unos 20.000.000.000.000. Es una empresa grande. Lo que pasa es que es una compañía con muchas ventajas competitivas. Con un crecimiento muy agresivo. De doble dígito. Y con márgenes operativos muy muy grandes. Estamos hablando ahora de un 60%. Por lo tanto, es una compañía que podríamos decir. O calificar como compañía de calidad. Lo que pasa es que cuando la miré. Los múltiplos eran bastante elevados. Yo la miré más o menos por aquí. Por marzo, abril. Entonces, me parecía que estaba justita. Sí que me gustaría o me hubiera gustado entrar en los 1.000. Y ahora la compañía ha corregido bastante. Es una compañía del sector más de juego. Que ha caído un 30%. Que es la que hace estos softwares para los casinos. Entonces, la conozco bien. La profundizan ella. Pero el precio no me gustó. Ahora, creo que volveré a profundizar. Además, es un sector que conozco muy bien. Porque al final, el sector o la empresa familiar es de juego. Es de un pequeño casino. Y tenemos ruletas, etc. Por lo tanto, conozco bien el sector. Y conozco bien los juegos. Y sobre todo, el target o el cliente. Cómo se comporta. Además, tengo algunos informes privados del sector. Que puedo utilizar. Y que os puedo incluso pasar. Entonces, bueno. Es interesante. Y también, si queréis profundizar. Pues ahí la tenéis. La iremos comentando. Si me parece que está a un precio correcto. Aún no sé exactamente cómo está ahora. Y por qué he bajado tanto. Pero tendré que actualizar un poco la tesis. Y por último, tenemos Dinopolska. Tiene esta compañía de cadena de supermercados. Dos en Polonia. Yo en Polonia tengo Toya. Que la verdad ha subido. Bueno, lo podemos mirar. Ha subido un poco. Desde que publiqué un poco la tesis. Y compré. Habrá subido este año. Bueno, un 31%. Lo que pasa es que yo compré antes. Entonces, los últimos seis meses. Que es más o menos yo habré comprado. Por aquí, pues un 5%. Un 6%. Bueno, de momento está bien. Pero para mí sigue bastante, bastante barata. Y además es muy pequeñita. Así que bueno, de momento sigue todo igual en este caso. Y bueno, Dinopolska sería otra exposición posible en Polonia. Esta compañía también se considera de bastante calidad. Y bueno, los últimos meses también ha corregido un poquito. Ha corregido del máximo de 400. Bueno, ha caído un 20%. Y llegó a caer un poquito más. Llegó a caer hasta un 26%. También es una empresa que me han hablado muy bien de ella. Que tengo varios inversores que la tienen. Y podría profundizar mejor porque ya la conocen. Entonces me sería más fácil. Al final también tienes que intentar utilizar tu red de contactos. Para conocer mejor las compañías. Y llegar a cosas que te llevan muchísimo tiempo. Pero que puedes optimizar. Entonces, bueno, también la tengo ahí. Es interesante. Si alguien la lleva. Pues si alguien lleva alguna de estas compañías que esté comentando. Y queréis hacer una llamada. Queréis que las comentemos. Queréis que intentemos hablar con el equipo gestor. Etcétera, etcétera. Pues lo podemos hacer. Yo estoy abierto a lo que sea. Y bueno, pues son las compañías que estoy viendo ahora interesantes. Y que creo que también os pueden aportar a vosotros. Porque al final hay muchísimas. Y hay muchos peces en el mar. Pero con estas correcciones. Pues bueno, vemos que hay cosas que se empiezan a poner a precios interesantes. Vale, dicho esto. Pasamos ahora a hacer un poquito una actualización de dos empresas. Una de ellas es BATS. British American Tobacco. Que ya colgué la... Perdón, no está colgada la tesis. La tengo que colgar. La tengo aquí en borradores. Entonces, perdonad porque voy bastante un poco liado. Y estas tesis las quiero repasar bien para que no haya errores. Y bueno, esto me ha ido bien para actualizarla. ¿Por qué? Porque han salido noticias. Bueno, en vídeos anteriores tenéis... Expliqué un poco la tesis, la empresa, etcétera. Y está en cartera, ¿vale? No es una posición muy grande, pero está ahí. Y en las últimas semanas ha salido una noticia. De hecho, me invitaron a un podcast de Miguel. Que tenéis en la descripción. Donde hablé durante... Hablamos durante una hora y media. Sobre Philip Morris, Bats y la situación del tabaco. Así que podéis ir ahí y ya veréis que profundizo mucho más. Pero bueno, aquí simplemente comentar que han salido últimas noticias. De que la FDA, la regulación de Estados Unidos. Pues va o quiere prohibir el sabor mentolado. Que en Europa ya no existe. Pero que en Estados Unidos sí. El sabor mentolado. En su marca principal de vapeo. Esto casi no ha afectado a la cotización. De hecho, casi ni se movió la empresa. Y bueno, la gente... He visto mucha gente preocupada. Pero realmente pongamos las cosas en contexto. Esto de la regulación ya lleva muchísimos años. Ha habido muchísimas regulaciones. ¿Y qué pasa? Que ya existen precedentes de regulación de cigarrillos mentolados. Ya no de vape. Sino de los propios cigarrillos tradicionales. Y ahora veremos cuál puede ser su afectación o consecuencia. La cosa está en que la FDA ya anunció propuestas para prohibir cigarrillos mentolados. En abril de 2022 a Batch. Y sí que Batch tiene una gran exposición en Estados Unidos a este tipo de cigarrillos. Esto es un largo proceso. Se iba a acabar a finales de este año. Y se iba a dar una resolución. Esto ahora se ha alargado. La verdad es que no se sabe cuándo dirán algo. Seguramente en los próximos meses. Pero esto puede ir para largo. Al final estas regulaciones tardan. Y la cuestión es que tenemos esta potencial regulación y este cambio para el negocio de Batch. Que sí que podría afectar. Y ahora esto era para cigarrillos normales. Y ahora se ha pasado a cigarrillos mentolados de vape. Que la marca es esta. La marca es Buse. Que es la principal. Buse Go es el principal producto de vape de Batch. Ahora a esta principal regulación que está ahí. De prohibir estos cigarrillos mentolados en Estados Unidos. Pues se añade esta nueva regulación de la FDA. El 12 de octubre para ser concretos. Para seis variantes de este producto Buse. Claro, ¿qué pasa aquí? Si nos ponemos en el worst case escenario. O sea, en el peor de los casos. ¿Qué puede pasar? Pues que se aprueben. Que se confirmen estas dos regulaciones. Y esto ya lo hemos vivido. Por ejemplo en Europa. O por ejemplo en California. En el estado solo de California. Donde ahí sí que están prohibidos los cigarrillos mentolados. ¿Qué pasó en ese escenario? Porque Batch ya lo sufrió. Pues que demostró una retención del 100% del volumen. Cuando hubo esa prohibición. Es decir, tuvieron una retención del 85% de cigarrillos tradicionales. Y por el caso. Y por la parte de Buse. Por la parte de vape. Tuvieron un 100% de retención. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que les prohíbe el cigarrillo tradicional mentolado. ¿Y qué hace? Pues se pasa a otro producto tradicional de Batch. A otro cigarrillo. A otra marca. Y sigue fumando. En otros casos. Si el vape. Pues no. Se prohíbe ese sabor. Pues voy a otro. Y muchos. Si no les gusta otro. Pues pasan otra vez al cigarrillo tradicional. Por lo tanto. Acabas. Teniendo una retención muy alta. De tus clientes. Y eso es positivo. Por lo tanto. Creo que es lo que podría pasar. En este escenario de prohibiciones. Además. En el caso de Buse. Sí que tiene disposición en Estados Unidos. Pero a ver. No es tanto. Al final. El 12% de las ventas. Son estos segmentos nuevos RRP. Y de estos 12%. A lo mejor un 5. 6. Es del segmento de Buse. Por lo tanto. Esto puede significar. En el peor de los casos. Una afectación del 5 o 10%. Sobre el beneficio operativo de la compañía. Por lo que tampoco me parece nada preocupante. Y creo que además. En el peor de los casos. Tendríamos una retención bastante alta. De clientes que pasan a otros productos. Ya sea tradicionales. O del mismo estilo. Por lo tanto. Quería comentar simplemente esto. Igualmente. Veremos cómo presenta la compañía. Los siguientes resultados. Ahora sí. Podemos pasar a comentar. Algunas de las ampliaciones de la cartera. He ampliado Green Landscaping. Una compañía que comenté profundamente. En el episodio. Si no me equivoco. Anterior de esta serie. Entonces. Ha corregido bastante. Yo compré principalmente. Aquí. En 45. Luego amplié un poco más de 70. Aquí creo que me equivoqué. Bueno. También compré justo en el pico. Ahora he vuelto a comprar a 60. Para promediar un precio. Que me parece correcto. Y bastante bueno. La empresa ha caído. Sin noticias. Sin nada. Arrastrada por el mercado. Esta compañía es muy volátil. Y te sube un 10. Te baja un 10. Y no pasa absolutamente nada. Aquí. Bueno. Ya veis la compañía. También que comentaré después. Pero. Después de vender un fee. Pues tenía bastante capital. 4.300 euros. Y. He utilizado 1.400. Para ampliar bastante Green Landscaping. Y es una de las posiciones. Bastante. Principales. De la cartera actualmente. Porque me parece bastante. Buena. Resistente a las crisis. Bueno. Ya la comentamos. Y compré 280. Acciones. A este precio. De. Bueno. Lo puedo decir exactamente. A un precio de. 61.10. Ahora. Está. En torno. Lo podemos mirar. A 59.30. Los últimos días. Ha caído un 1. El último es un 11%. Y de hecho. Lo comenté. En el discord. Lo puse en el discord. Aquí. Puse que. Que había aumentado 1.500 euros. En Green Landscaping. En 61. Para los que estéis en discord. Ya veréis que. Que avanzo ya las cosas por aquí. Para. Para los más fieles. Que estáis aquí. Apoyando al canal. Y comentando las posiciones. Pues. Ya comenté. Que había. Y que ahora mismo. Pues. Era un 12% en torno. De la. De la cartera. Y al final. Pues. Si vamos al. Al Excel. Pues vemos que es una compañía. Que bueno. Está cotizando. A unos múltiplos. Que yo estimo. 2023. En torno a 13.8 veces. Free Cash Flow. Por lo que son números. Bastante. Bastante bajos. Esta compañía. Perfectamente. Puede irse a las 15. 20 veces. Porque. Ya os digo. Es una empresa. Muy bien gestionada. De calidad. Está haciendo bien las cosas. Y bueno. Tenéis la tesis también. En el último vídeo. Y la colocaré por escrito. También en el blog. Por lo que si no estáis suscritos. Podéis hacerlo. Y también. Comentar sobre esta empresa. Que hay noticias. Y es que. Como os puse aquí. Hay una nueva adquisición. En Alemania. De 3 millones. Con márgenes. Superiores. A los del grupo. Como ya comenté. Esta compañía. Está entrando en Alemania. Crece. De manera orgánica. E inorgánica. Creciendo por adquisiciones. Estaba en los países nórdicos. Y ahora ha pasado de lleno. A Europa. Alemania. Que es un mercado. Bastante más grande. Pero también hay más. Más competencia. Por lo que tenemos que vigilar. A qué precios está comprando. Si vamos a. Alemane. Veremos. Como. Normalmente. Esta empresa. Compra. A múltiples. Sobreventas. Bajos. De 0,4 veces. 0,5. Bueno. Una medida de 0,4. ¿Qué pasa? Que la última en Europa. En Alemania. Para ser concretos. Pues fue de 1,53. Que es como dos veces más. Y al final. Bueno. Puede tener sentido. Porque cuando entran. En un nuevo país. También es cierto. Que esta compañía. Los márgenes. Son bastante más elevados. Que los del grupo. Que son del 8%. Más o menos. Aquí estamos hablando. Del 12, 13%. Por ello entiendo. Que paguen más. Y después. Lo que te dice el equipo gestor. Es que entra en un nuevo país. Les gusta hacer una adquisición. Grande. Para consolidar después. El país. Que está fragmentado. Y les gusta. Pagar de más. Pero quedarse con. Una buena posición. En ese país. Por ello. De momento. No parece que haya problema. No sé a qué precio. Se ha hecho esta adquisición. Sé que es una compañía. De 3 millones. De euros. Normalmente. Green Landscaping. Pues compra compañías. También. De 4, 5, 6 millones. A veces también. De niveles parecidos. Por lo tanto. Me parece coherente. Y con márgenes superiores. Por lo que creo. Que habrán pagado un poquito más. A lo mejor. 0,6. 0,7. Pero tendremos que ver. Exactamente. En los siguientes informes. Que ha pagado. Y si la estrategia. Sigue siendo rentable. Y si todo está bien. Pero bueno. Yo he aumentado. Y al final. Es interesante ver. Sobre todo. Hacer una reflexión. Y decir. Vale. El mercado que está viendo. Esto es algo que os puedo enseñar en otro vídeo más concretamente. Pero es un escenario de PIE. Que también expliqué con agarro. En otros episodios anteriores de Tartel Capital. Que es simplemente. Decir. Oye. Yo normalmente. Cuando valo una compañía por descuento de flujos de caja. Digo. Esta compañía va a generar. X flujos de caja futuro. Lo traigo a presente. Descontado. A un tipo de descuento. Y eso me da una valoración. Valor intrínseco presente. Entonces yo. Si calculo que mi valor intrínseco es de 100. Y la compañía está a 60. Pues hay un margen de seguridad. Porque está barata. ¿No? Estaría infravalorada. Aquí lo que haces es al revés. Es decir. La compañía está a 60. Si está a 60. O mejor puesto. ¿Qué espera el mercado para justificar este precio de 60? Y yo he puesto un poco las estimaciones del mercado. Pues que crezca esto. A un margen evita del 12,8. Con un tax rate del 28. Etcétera. Es decir. ¿Qué espera el mercado? El mercado espera esto. Y aquí en P&E el resultado es el valor intrínseco que quedaría al final de cada año. Como si en 2023 la compañía ya creciera un 22 y dejara de crecer ya como valor terminal a perpetuidad. O en el 25 ya crece 22, un 2 y aquí ya un 4 y deja de crecer. Es decir. En cada año es como si la compañía acabara. Se cerrara o creciera ya al ritmo de la economía. Claro. Aquí la conclusión es muy buena. Porque ya que normalmente en esto sería la Quires o compañías que hacen muchas adquisiciones. El SellSite o los brokers, los analistas. No aplican este concepto. Y a los años posteriores en sus valoraciones solo ponen un crecimiento orgánico. Veis que aquí ponen un 2, un 4. Aquí sí que ponen adquisiciones seguramente. Pero aquí un 3. Es decir. Solo tienen en cuenta el crecimiento orgánico. Y no ponen el inorgánico. Entonces esto está realmente mal. Porque la compañía va a seguir haciendo adquisiciones. Se dedica a ello. Claro. Solo con el crecimiento orgánico. Por ejemplo. A 2025. 2024. Ya tenemos justificado un precio de 60. Que es a lo que cotiza hoy. Si tú crees ahora que esta compañía puede hacer adquisiciones. Crecer mucho más. Y tener unos márgenes parecidos. Entonces. Este precio. Que solo ya justificado con crecimiento orgánico. Pues sería un precio muy barato. Porque realmente la compañía crecerá a ritmos mucho más elevados. Y a lo mejor este precio se queda muy corto. Por ello. Me quedo tranquilo. Sabiendo que. Los 60. Están justificados. Simplemente porque el mercado espera un crecimiento orgánico. Sin adquisiciones. Si esas adquisiciones se hacen y aportan valor. Pues este precio se quedará muy corto. ¿Vale? Esa sería un poco la idea general del PIE. Pero ya os digo. Es complicado. Y tendría que dedicar bastante tiempo a explicar este concepto. Pero. Si queréis profundizar. Por ejemplo. Esto lo expliqué. En una de las últimas clases de los locos de Wall Street. De las cuales a veces hago de profesor. Y claro. Muchas veces me decís. Eh. Adria. Pero. ¿Cómo hago este modelo tan completo? ¿Cómo hago esas estimaciones? ¿Cómo hago estos Excel? Pues todo esto. Está basado en los cursos de los locos de Wall Street. Que yo soy de alumno varias veces. Ahora profesor. Y pues. Ya os digo. Que es un modelo muy completo. Profesores muy buenos. Y es un curso de análisis de estados financieros. Y de modelización. Para que aprendáis a hacer vuestras estimaciones. Y a moderar las compañías. Que al final. Es algo que es importante. ¿No? Controlar las compañías a nivel numérico. Y hacer vuestras estimaciones. Para ver cuánto valen. Aquí veis. Tenéis. Todo el apartado. O todo el índice. De la parte de análisis y valoración. Y por ejemplo. Yo aquí en el cash flow. El otro día hice una masterclass aquí. Con los locos. Y aquí hice una clase. Que ahora no voy a poner. Pero tenéis una hora. Donde dedico. Mucho tiempo. A explicar el cash flow. Que sería esta parte de aquí. Que sería toda esta parte de aquí. De cuánto gana genera la compañía. Por sus operaciones. Inversión. Financiación. Por ejemplo. Entonces aquí dedico mucho tiempo. A cada apartado. A todas las cosas. Y aquí al final. También comenté. El tema. El tema. Del PIE. Veis aquí. Comenté lo que estamos viendo ahora. Y lo vimos en profundidad. En la clase. Entonces tenéis un ejemplo. Pero tenéis todo el índice. Que esto solo es la primera parte del curso. Vale. Esto es análisis y valoración. Y luego tenéis modelización. Que sería toda la parte. De cuánto va a hacer la compañía. En un futuro. Que sería toda esta parte en verde. ¿No? Cuánto va a generar la compañía. A futuro. Los próximos años. Las estimaciones. Por lo tanto. Si os interesa. Y realmente queréis profundizar más. Y aprender. Y hacer o crear un modelo como este. Pues os dejo en la descripción. Para que os apuntéis. Porque dentro de poco. Se habrían plazas. Nuevas plazas. Para el nuevo curso. La nueva edición. Para que os apuntéis a la lista de espera. Y que así. Como son plazas limitadas. Y como siempre. No os dan descuentos para el canal. Pues aprovechéis. Si queréis realmente. Porque sé que muchos lo habéis hecho ya. Y me habéis comentado. Que estáis muy contentos. Y yo trabajo con ellos muy bien. Y sé que son profesores muy buenos. Si son cursos de mucha calidad. Porque yo también los he hecho. Por lo tanto. Ya os digo. Os dejo el link en la descripción. Os podéis apuntar. Y así cuando ya salgan. Los cursos. Pues ya os apuntáis rápidamente. Para no perder plaza. Y además. Pues estad atentos. Porque siempre acostumbran. A darnos descuentos. Por ello. Podéis pagar un poco menos. Y así. Tener un precio. Más interesante. Vale. Y siguiendo. Con el vídeo. Pues. Mi última adquisición. O ampliación. Porque ya llevo tiempo. Con esta compañía. Veis que llevo desde 2020. Pues. Es SDI. Una compañía. De instrumentos científicos. Muy de nicho. Que como Green Landscaping. Crece de manera orgánica. A High Single Digit. Es decir. De 5 al 9%. Y luego. Con adquisiciones. Vale. Ahora. Profundizaremos en ello. Pero bueno. Veis que compré. En 2020. Esto está en GBX. En Peniques. Pero sería. A 0.60 libras. Precio muy barato. Luego sube muchísimo. Y después. Pues ha ido jugando. Lateralmente. Hasta que después. Ha caído. Muy agresivamente. Vale. Y aquí. Es donde he vuelto a comprar. Aquí acumulaba. En la base. De esta. De este. Este canal lateral. Y aquí. Compré. A 0.9. Bueno. Lo tenéis aquí arriba. Compré. 2.900. O sea. Es una de las principales posiciones. Actualmente. Es una compañía. Que conozco muy bien. Llevo tiempo siguiendo. He hablado bastante con el CEO. He hablado con analistas. Constantemente. Que la siguen. Y de hecho. Es interesante. Bueno. Ahora os enseñaré. Como ha entrado. Un fondo de small caps. Últimamente. Y ha comprado el 5%. Y estoy viendo. Que ha comprado a 0.90. De hecho. También lo puse en discord. Puse por aquí. Que había comprado. También algunos la seguíais. Y me comentasteis. Que habíais ampliado. Precio. Y que había en algunas tesis. Y yo ya os dije. Que había empleado. Unos 3.000 euros. A 0.90 libras. Que me parecía barata ahora. Porque si mirábamos. Un poco la valoración. Pues bueno. Me da un valor intenso. De 1.86. Una cosa parecida. Y esta 0.89. O sea. Para mí. Vale. Bastante. Bastante más. Por ello. Ahora profundizaremos. Y veremos. Por qué se producía. Esta caída. Y también veremos. Por qué se produjo. Esta subida tan bestia. Aunque realmente. La compañía. Iba muy bien. Desde 2015. Por la entrada del nuevo CEO. Y siempre decir. Que no se me olvide. Que cada uno haga su análisis. Que después. Que cada uno haga su trabajo. Y que cada uno decida. Yo aquí estoy enseñando mi cartera. Mis cosas. Y yo. Aquí le he dedicado. Muchísimas horas. A entender el negocio. Al final. Aquí sí que tenéis. Toda la tesis de SDI. Publicada. Esta sí. La tenéis gratis. En el blog. Y que de hecho. Ha tenido muy buena acogida. Tiene 7.000 visitas. Una cosa así. Que para ser una compañía de nicho. Está muy bien. Y bueno. Es muchísimo trabajo. La conozco muy bien. Pero por favor. Que cada uno haga su trabajo. Porque luego. En muchos casos. Me recibo mensajes de. Es que pierdo dinero. Por algo que tú recomendaste. Oye. Yo no estoy recomendando nada. Llego suficiente. Desnudándome. Financieramente. Con vosotros. Que. Por lo que cada uno. Que si la quiere mirar. Porque es interesante. Pues que la mire. Pero que decide el mismo. Si comprar. O no. O vender. Pero bueno. Yo explico aquí. Mis argumentaciones. Mi tesis. Y que cada uno haga lo que quiera. Aquí os pongo. Veis. Que ha habido una gran compra. Para los últimos días. De hecho fue ayer. Hoy es 27. O sea. Fue el 26 de octubre. Y el otro día estuve hablando con Gerard. Que nos encontramos aquí. En un evento de Barcelona. Del IEF. Y. Hablamos de SDI. La comentamos. De hecho. Queremos también hacer algunas llamadas. Para comentar algunas cosas. Y algunas dudas. Pero como veis. Bueno. Lo podéis seguir. Es Gerard TR. Gerard TR. Y vemos que. Gerard TR. Management. Ha abierto una posición del 4,79% en SDI. Y esto es un fondo especializado en Small Caps. Y en componentes de equipamiento. Es decir. Un fondo. Que va a este tipo de compañías de nicho. Y que conoce bastantes empresas de este estilo. Aquí podemos ver algunas imágenes. Como si que ha estado comprando bastante. A un volumen muy superior al normal de SDI. Y vemos sus principales compañías. Tienen empresas como Diploma. Que hace básicamente lo mismo o parecido. YouGov. Bolex. Kainos. Son compañías que también ejecutan. O tienen un sistema. O estratégico muy similar al de SDI. Sobre todo el de crecer de manera inorgánica. Y por lo tal. Por ello. Por lo menos. Es interesante ver que este fondo. Se haya fijado ahora en el SDI con las caídas. Pero eso obviamente no quiere decir nada. Bueno. Pues os pongo un poco un contexto. No voy a explicar todos los detalles. Porque tenéis la tesis detallada en el blog. Por lo tanto no tiene sentido. Os voy a hacer un poco un big picture. O una idea general de la tesis. Y de en que momento estamos ahora. La compañía ya tiene muchos años. De hecho como os pongo aquí. SDI fue fundada en 2008. ¿Qué pasa? Que en 2008 se crea una compañía. Después sale a bolsa. Cae mucho en bolsa. De hecho. Llega a cotizar por solo 5 millones de libras. Y. ¿Qué pasa? Que eran un equipo gestor sin experiencia. No tenían suficiente financiamiento. Porque la IPO no había ido bien. No habían recolectado lo suficiente. La estrategia pues cojeaba. Y. Ellos querían crecer de manera inorgánica. Haciendo adquisiciones. Pero la cosa no salió bien. Total. Que la compañía sigue. Más o menos. Para ver otros comparables. O competidores. Tenemos. Judges Scientific. Y Alma. Con H. Que estas dos. Si que cotizaban en 2008. Y lo hacían bien. Y. Mantenieron márgenes. Y crecieron. Por lo tanto. Ya podemos ver que es un segmento. Que en crisis. Lo acostumbro a hacer bien. Porque ahora veremos. Que hay una parte. De productos. Que son necesarios. Para el cliente final. Pero bueno. La empresa se pone en 2008. No va bien. Hasta que llega Mike Cridon. Michael Cridon. En 2014. O bueno. Me corrijo. Llega en 2012. Como CCO. No es hasta 2014. En el que asume. El papel. De CEO. Y CCO. A partir de aquí. Vamos a crear. Ahora si. Una estrategia. De crecimiento. Inorgánico. Que sea rentable. Y que vaya bien. Desde ese momento. Como hemos visto. En bolsa. Ha ido muy bien. Ese de ahí. Y es que al final. Mike. Es un experto. O por eso fue contratado. Porque era un experto. En reestructuraciones. Y M&A. Entonces. Esta empresa. Crece de manera orgánica. Y también inorgánica. Es decir. Comprando otras compañías. De nicho. Muy pequeñitas. Esta empresa. Tiene dos segmentos. Digital imaging. Y sensors and control. Digital imaging. Pues tenemos. Bueno. Aquí os pongo fotos de los productos. Pues cámaras. Muy específicas. Para ciencias biológicas. Y aplicaciones industriales. Como la astronomía. Después tenemos. Sistemas para detectar ADN. Y hacer análisis de proteínas. Desarrollo de vacunas y antibióticos. Y después. En el otro apartado. Que es sensors and control. Son más instrumentos. Pues como el propio nombre indica. De control. Por ejemplo. La cadena de suministro. Como en este caso. Atlas Systems. Que lo que hace. Es. Control y dosificación de productos. Para fabricantes de latas de bebidas. Electrodomésticos. Etcétera. Después tenéis. Instrumentos de medición de precisión. Para sectores. Aeroespacial. Aerodinámico. Pruebas de turbinas de gas. Etcétera. Después también. Ofrece soluciones. Que fueron muy bien. Y esta es una gran parte de la tesis. Y se verían muy beneficiadas. Por el COVID. Como el segmento. De cabinas de seguridad. Para hacer pruebas. Y test. Del COVID-19. En conclusión. Una compañía. Que estamos viendo. Que crece de manera orgánica. Y haciendo adquisiciones. En un segmento. Científico. De instrumentación. Muy específico. Y de nicho. Y aquí ya anticipo. Que hay. Dos o tres filiales. Que se han visto. Muy beneficiadas. Por el COVID. Por eso también. Sus beneficios. E ingresos. Fueron muy bien. Durante 2020-2021. Aquí podemos ver. Como la compañía. En 2020-21-22. Crece a un 40%. Y después. Será un 36%. Orgánico. Crece. 3. 8. 21%. Inorgánico. Un 36. 20. Etcétera. Es decir. Crecimientos muy muy buenos. En medio de la pandemia. Por ello también lo hizo muy bien en bolsa. Manteniendo unos márgenes del 63-64%. Un margen EBITDA del 22-24-26. Que ahora se ha reducido. Veremos por qué. Y bueno. En conclusión. Que lo estaba haciendo muy bien. Porque como digo. Había varias filiales. Que tenían productos. Que se necesitaban. Para hacer pruebas COVID. Y para todo lo relacionado. Con el propio virus. Por ello. Aquí podemos ver. Este efecto. Vemos las ventas por país. Y si os fijáis. Asia. Empieza. A tener un gran peso. En 2020. Del 18 al 28. 31. Y ahora rebaja. ¿Por qué? Porque como Asia. Fue de los primeros. En detectar el virus. Y en tener el problema. Empezaron. A hacer muchos pedidos. A SDI. Incluso pagando por anticipado. Que eso también afectó. A su working capital. Hablaremos de ello. Pero por ello. Tiene una mayor exposición a Asia. Que luego se va normalizando. Estos años. Más duros de la pandemia. Pero. Como veis. La compañía vende. En UK. Sobre todo. Y después. En el resto del mundo. Las ventas por segmento. Eran bastante iguales. Ahora sí que es cierto. Que Sensors and Control. Empieza a tener un gran peso. También es verdad. Que al principio. Cuando entró Mike Cridon. Dijo que. Hacer adquisiciones. Podía ser muy rentable. Pero que solo. En Digital Imaging. No había los suficientes. Targets. O compañías potenciales. Adquirir. Y por ello. Abrieron el segmento. De Sensors and Control. Que parece que tiene más potencial. O más compañías. Que se pueden adquirir. Por ello veis. Que bueno. Actualmente. También. Por esta variación. Que estamos viendo del COVID. Pues eso también ha afectado. Pero actualmente. 31% es de Digital Imaging. Y 69% de Sensors. Después. Es importante. Ver la naturaleza. De los productos de SDI. Si es algo. Que para el cliente. Requiere. Representa. Un gasto operativo necesario. Es decir. Un consumible. Algo. Un producto. Que el cliente necesita. O pide. Para acabar su producto final. Como un gasto operativo. Es decir. Lo necesita recurrentemente. Que para SDI. Eso es muy bueno. Porque recibe ingresos recurrentes. O si es algo. Que depende más. De su inversión. De CAPEX. Es decir. Oye. Este año. Vamos a invertir esto. En I más D. Y por ello. Vamos a comprar tantos instrumentos de SDI. Pero claro. Eso si viene una crisis. Es menos resiliente. Porque se puede posponer. O cancelar. Entonces. Nos interesa que haya más porcentaje. De instrumentación recurrente. De ingresos recurrentes. Aquí tenéis algunas de las filiales. Y si ese gasto es operativo. Es decir. Más recurrente. Porque la compañía. El cliente lo necesita. O si es CAPEX. ¿Vale? En algunos casos. Solo operativo. En algunos casos es CAPEX. En otros. Es los dos. Pero actualmente. Como os pongo aquí. El 25% son recurrentes. Y el 75% son ventas de equipos. Que sí que tienen un valor más alto. Son productos más caros. Pero claro. Hay menos volumen de venta. Aquí el sector. Se espera que crezca bastante. 8-10% hasta 2030. Es un segmento científico. Que al final sigue creciendo. Las compañías siguen analizando. Siguen investigando. Necesitan. Por ejemplo. Muchas universidades. Equipos científicos. ¿Vale? Pero. Aquí tampoco tiene mucho sentido. Que nos pongamos a medir el mercado. Porque esta empresa crece mucho. De manera inorgánica. Y es más interesante. Que digamos. Cuantas compañías. Puede comprar esta empresa. Porque son negocios. Que son de nicho. Y son muy diferentes entre sí. Aunque operen en un mismo sector. No son lo mismo. Solo en UK. Se calcula que hay 2000 empresas. Y cada año salen 100 a la venta. Solo en UK. Y actualmente. Tienen menos de 20. Por lo tanto. El potencial. De hacer esta estrategia. De M&A. De buy and build. Es muy potente. Importante también. Tienen un sistema descentralizado. Como Green Landscaping. Yo compro esta filial. Y la dejo operando. Tal y como está. La puedo impulsar. Puedo estar detrás como grupo. Apoyarla financieramente. Pero es independiente. Tiene su equipo gestor. Su cultura. Y la dejo operar. Pero la puedo optimizar. O hacer que crezca más rápido. Pero sin más. A veces. Si hay dos filiales. Que pueden crear sinergias. Si que las juntan. Como una única filial. Para que compartan know-how. Cross-selling. Etcétera. Etcétera. Pero lo normal. Es que coticen. Es decir. Que estén en el grupo. Pero que sean independientes. Que eso al final. Es lo mejor. En cuanto a modelos de negocio. De este estilo. Como el propio BSA Hathaway. De Warren Buffett. Compran compañías pequeñas. Que en muchos casos. Ni tienen competidores. Con productos rentables. Son compañías que generan. Un free cash flow positivo. Y a múltiplos. Bastante interesantes. Aquí en el Excel. Os he puesto una pestaña. De M&A. Y aquí. Lo que podéis ver. Es las adquisiciones. Que han hecho. En los últimos años. Vemos que son empresas. Por cierto. E importante. Esta empresa. Acaba el año fiscal. En abril. Por lo tanto. Los resultados de 2023. Que estáis viendo. O que veréis todo el rato. Son resultados que acabaron. En abril del 23. Tienen márgenes EBIT. Del 22%. Y están pagando. Bueno. Tienen un ingreso medio. De 1930. Es decir. De 2 millones. De libras. Y después. Pagan. Un interest price value. Sobre ventas. De 1,2. Y un EBIT. De entre 4. Hasta 7 veces. Las últimas. Si que incluyen. Real estate. Por lo tanto. No sería. Te tendría que descontar. Pero más o menos. Entre 6. 4. 7 veces. ¿Vale? Si pasaran de ahí. Tendríamos que empezar a preocuparnos. Porque. Podría bajar la rentabilidad. Claro. Estas adquisiciones. Han aportado valor. O no. Porque pueden ser. Adquisiciones. Oye. Yo compro una compañía. La implemento. O la inserto en mi grupo. Adquiero todas sus ventas. En mi P&L. En mi estado de pérdidas y ganancias. Y parezco más grande. Pero esas adquisiciones. Son rentables. Estamos viendo que los precios. Son atractivos. Y. Es del 16. Esta sería la Acquire. Acostumbran a tender al 15%. Las mejores. Como. Por ejemplo. SDI. O. Constellation Software. B. S. Hathaway. Acostumbran a estar por el 20. O más del 20%. Que eso ya es una barbaridad. Y está muy bien. Aquí yo esperaría. Pues. 17. 18%. Que está. Muy muy bien. Por hacer esas adquisiciones. Pero vemos que. El negocio core. Sin tener en cuenta. El. Las adquisiciones. Es muy bueno. O sea. Son compañías. Que generan un ROIC. Fijaros. Elevadísimo. Del 60 a 90%. O sea. Son compañías. Con negocios. Muy muy rentables. Y con ROICs. Muy elevados. Y capaces de reinvertir. Y claro. Esto está muy bien. Una compañía. Que empieza 2014. Desde entonces. Ha realizado 17 empresas. Está creciendo. Orgánicamente. Al 7. 8%. Luego adquisiciones. Con un retorno atractivo. La estrategia. Tiene sentido. Compra compañías. Líderes. En nichos. De la industria científica. Con buenos equipos. Directivos. Presencia internacional. Rentables. Valoraciones atractivas. Incluso. Empiezan a tener interés. Por Europa y Estados Unidos. Por lo que podrían empezar a salir de UK. Y también es importante saber. Que el CEO. El propio Mike. Es el que se encarga del M&I. Es él. El que. Busca las adquisiciones. Obviamente con ayuda. Pero el que. Se encarga principalmente del M&I. Por lo tanto. Es una pieza clave. En la tesis. Y él es una persona. Bueno. Yo he hablado con él. Es un hombre. Bastante particular. Pero que me parece. Muy muy bueno. Se le critica mucho. El hecho de que no tenga tantas acciones. Como debería. Pero él justifica. Como podéis ver en la tesis escrita. Que. A él le da igual. Los mercados financieros. Y que él simplemente. Coge el trabajo. El dinero. Perdón. De los accionistas. Y lo utiliza lo mejor que puede. Y si no encuentra oportunidades. Lo va a devolver. Es un poco su filosofía. Es fan de Warren Buffett. Sigue. O tiene admiración por Alma. Que es otra compañía del sector. Que lo ha hecho muy bien. Es mucho más grande. Por Constellation Software. Es decir. Tiene muy buenas referencias. Y como vemos. La estrategia la ha hecho muy bien. Pero sí que podría comprar más acciones. La verdad. Y claro. Es él. El que va en coche. O sea. Él mismo. Visita todas las filiales. De manera recurrente. Cada seis semanas. Por lo que está en carretera. Cuatro días de las semanas. Además de las. Potenciales compañías. Que quiere comprar. SDI. Por lo tanto. Algo. Clave. Los próximos años. Va a ser. Cómo. Se extra. Se expande. La función del M&A. Porque. Al final. Mike no va a llegar a todo. No va a llegar a. No se puede multiplicar por dos o por tres. Entonces. Lo que tendrán que hacer. Es escoger. Qué hacer. Lo normal sería. Que Mike empiece a tener un ayudante. Alguien que le siga. Para que lo entrene. Para que haga. Su mismo papel. Y que se dividan. Pero luego. En muchos casos. Como Alma. Lo que se puede hacer. Es crear. Divisiones. Inferiores. Y que tengan diferentes sectores. Y divisiones. Y que cada división. Tenga. La responsabilidad. De poder hacer M&A. Claro. Esto es algo que. Ha seguido Alma. Que es una empresa. Que veis. Que lo ha hecho. Muy bien. En cuanto a adquisiciones. Esta es la línea azul. Es la de Alma. La verdad. SDI y Judges. Es la roja. Aquí podéis ver en bolsa. Como lo han hecho. Al menos hasta el día de hoy. Vemos que SDI. Es la que mejor se comportaba. Pero ahora. Ha vuelto un poco. A la normalidad. Pero claro. Estas divisiones. Estas divisiones. En el caso de Alma. Se equivocaron. Porque tú al final. Dices. Si esta división. Va a ser M&A. Y por lo tanto. Divido. Mi responsabilidad de M&A. Pero claro. Estas personas. Tienen que hacer adquisiciones. Al mismo ritmo. Y a precios atractivos. Y en muchos casos. Por ejemplo. En Alma. A finales de los 90. Empezaron a comprar. Compañías. O relacionadas. A precios muy inflados. Y luego. Pues eso tuvo consecuencias. Por lo que. Aquí viene un punto de inflexión. Que se ejecuta. O que empieza a preocupar. Cuando las compañías. Superan. Ese tipo de compañías. Las 25 empresas. Y. Y. O. Alcanzan. Más de 100 millones de libras. Y recordemos. Actualmente. SDI está en 67. Por lo tanto. Esto puede llevar. Puede llegar. A los próximos años. A partir de ahí. Pues. Algo se tiene que hacer. Porque hay un problema humano. ¿No? No. Mike no puede llegar a todo. Tendrá que coger primero a alguien. Y entrenarlo. Como está haciendo. Judges. O. Delegar un poco también. Esa responsabilidad de M&A. A personas. Pero. Personas entrenadas. O personas con mucha experiencia en M&A. Para que sigan haciendo adquisiciones. Al mismo ritmo. Y. Con el mismo retorno. Porque si no. Podría ir bastante mal. Esta empresa. A futuro. Porque esta es una de las claves. Pero volviendo un poco. A lo que es la tesis. Pues. Entrémonos. En que momento estamos. Venimos de esta pandemia. Se beneficiaron algunas filiales. Como Attic. Que aumentó su producción de cámaras. En 10 veces. Multiplicó por 10. O filiales como. MPB. ¿Vale? De Sensors and Control. Que hacían ventiladores. Y otras cosas. ¿Vale? Y estos beneficios extraordinarios. Que el equipo. Que comentaba. Quedan como un one off. Algo no recurrente. Aquí veis como lo comentan. ¿Vale? Esto es un extracto sacado de las conference calls. Que las podéis leer. Aquí decían. Pues es un one off. Por el COVID. Tal, tal, tal. Y están subiendo mucho los pedidos. Y encima están pagando por adelantado. En este caso los chinos. ¿No? Por parte de Asia. Claro. Aquí que veíamos. Pues que teníamos un orgánico. One time. De 6 millones. Aquí un one time. De 1,9. En 2022. ¿Vale? Esto es pasar de ventas del 2020. A 2021. ¿Qué ha aportado? Pues adquisiciones. Adquisiciones. Orgánico. Y otro orgánico. ¿No? Claro. Esto. Lo tendríamos que haber normalizado. Yo mismo. No lo normalicé. Y luego me di cuenta. De que el efecto era muy grande. Porque después. Lo actualizaron aquí. Del 21 al 22. Del 22 al 23. Recordemos que acaban en abril. Entonces. Claro. One time. De 4,9 millones. Que es mucho. Y luego. Aquí ya. El one time. Es negativo. Del 22 al 23. Porque se está normalizando la situación. Y ya. Esos pedidos. No se hacen. O ya no son tan fuertes. Por ello. Aquí en el Excel. Yo lo que hice. Fue un escenario normal. De crecimiento orgánico. En el que podemos ver. En el que podemos ver. Lo que estaba pasando. Y es que. Si tú mirabas. El crecimiento reportado. Decías. Bueno. Lo tenemos también. Aquí en el modelo. Decíamos. Vale. El orgánico crece. Un 5. Un 3. Un 8. En pandemia. Un 21. Claro. Pero. Vamos a normalizar las cosas. El one time. Era muy elevado. Los beneficios. Por COVID. Eran muy elevados. Vale. Esta línea. Serían. El one time. 24% de one time. En 21. 14. O sea. Fijaros. Como se va reduciendo. 24. 14. Y a menos 4. En el 23. Que es muy importante. Tenerlo en cuenta. Si tú mirabas. El orgánico. Normalizado. O la otra parte. El orgánico. La empresa. En el 21. Cayó. Un 16%. Como era normal. En una época tan mala. Como el COVID. Luego ya se ha ido recuperando. Al 8. Y al 5. Por ello. Creo que es importante. Y algo. Y un error que yo cometí. Por no haber normalizado. En ese momento. Era decir. ¿Cuál es el efecto real? O cuál es el crecimiento orgánico real. Que está teniendo la compañía. Descontando esto. Pues ahora mismo está decreciendo. Y luego ya ha normalizado. Ahora vemos un menos 4.8. Y un 5.6. Por lo tanto. Ahí te queda un orgánico. Flojito. Pero claro. Esto realmente va a desaparecer. Y se van a normalizar las cosas. Ahora ya más positivamente. Por ello. En época pandemia. Se beneficia mucho. Ahora se normaliza. Y se disminuye mucho el orgánico. Pero normalizado. La empresa. Estoy seguro. Y son mis estimaciones. Que va a seguir creciendo. En un orgánico. Yo estimo del 5%. Aunque seguramente sea más elevado. No creo que en 2023. Perdón. En el año fiscal. 2024. Hagan adquisiciones. Porque tenían dos. Pero han tenido algunos problemas legales. Que son tonterías. Y seguramente. Esas dos que tienen pendientes. Las hagan en 2025. Pero bueno. Yo asumo. Una estimación del 15. Que vaya bajando 12. 10. Etcétera. Y claro. También los resultados de 2023. Tenemos un imperme. ¿Ven? Al final. Cuando tú haces una adquisición. Como la que hicieron. De. Que hemos comentado aquí arriba. De MPB. Que la hacen en 2021. Si no me equivoco. En una época. Donde yo compro una compañía. Que está teniendo beneficios. Y ingresos extraordinarios. Y claro. Yo pago múltiplo. Que me parece barato. Luego cuando se normalizan los beneficios. Pues a lo mejor. Yo no estoy pagando. 6 veces EBIT. A lo mejor normalizado. Estoy pagando. 8 o 10 veces. Ahí. Como ya he explicado algunas veces. Tú lo que. Cuando compras una empresa. Lo que haces. Lo que haces. Es ir a la compañía. Y ver. Cuál es su valor en libros. Es decir. Sobre el papel de los activos. Y los pasivos. Claro. Lo que pasa. Que eso es el valor en libros. Puede ser que yo tenga un edificio. Que por la amortización. Pues valga 0 en libros. Pero que realmente. Yo lo pueda vender por 100 o 200. A este valor en libros. Se le añaden unos PPAs. Y acabo teniendo. El fair value. O el valor real. De los activos. Netos de pasivos. En el mercado. Claro. La diferencia. Entre lo que yo pago. Y el valor. El fair value. De los activos. En el mercado. Es lo que yo sobrepago. Que es el goodwill. ¿Vale? Es la diferencia. Y esto es un activo. Que va en el balance. Por lo tanto. Si yo voy al modelo de. MSDI. Volvemos aquí. Yo voy al modelo. Voy al balance. Me encuentro aquí. Una línea de goodwill. Que es ese sobrepago. Que yo hago. Porque esa compañía. Pues no. No se va a vender. Si la compro. Simplemente. Por el valor. De mercado. De sus activos. Porque el equipo gastor. No va a querer. No tengo que sobrepagar un poco. Claro. Aquí. Este goodwill. Es lo que yo. La diferencia. ¿No? Y entonces. ¿Qué pasa? Que en SDI. Estoy comprando una cosa. Que pienso que está barata. Pero después me doy cuenta. De que no. Cuando. Y esto es como las compañías. Yo lo que hago. Es extrapolar. Un free cash flow futuro. Cuanto hará esta compañía en el futuro. Y lo traigo a presente. Claro. Si el free cash flow. De esa empresa varía. ¿No? Se distorsiona por cualquier cosa. Pues la valoración. También se mueve. En este caso. Si yo calculaba. Que iba a generar. 10. 10. 10. En los próximos años. Y ahora me doy cuenta. De que estaba beneficiada por el COVID y no genera a 10. Genera a 8. Pues eso me baja la valoración. Y en este caso. ¿Qué pasa? Que se ejecuta una pérdida. O un. O lo que llamaríamos. Un imperme. Una pérdida de valor. Que es. Bajar ese goodwill. Que yo sobrepagué. Por. Diciendo. Oye. Esta adquisición que tú has hecho. No está justificada. Porque genera menos de lo que tú pensabas. Por lo que te imputas una pérdida. Por ello si vemos realmente. Aquí en el caso de Green. Como es contablemente el efecto. Perdón no. Aquí en SDI. Por lo que si yo voy aquí a ver. Como se contabiliza el efecto. Simplemente es como si yo dijera aquí. El book value de mis activos es 36. El fair value es 55. Yo por una adquisición pago. 100.000. ¿Vale? ¿Qué pasa? La diferencia entre 100.000 y 55 son 45. Que es goodwill. Claro. Ahora ¿Qué pasa? Que el fair value de mi empresa. La empresa que he pagado por 100.000. No vale 100.000. Ahora es de 80.000. Por ello. Porque los beneficios o las ventas. Están muy infladas. No están más normalizadas. Claro. Ahora ya no vale 100.000. Vale 80. Por lo que yo. Me imputo una pérdida. De goodwill. Un imperme de 20.000. De esa diferencia entre los 100 y los 80. Y eso. Disminuye. Por un lado el balance del goodwill. Y por otro. Entra en el P&L como una pérdida. Por ello. Yo aquí. En el caso de. Bueno. Vuelvo aquí en el money. En el caso de. Momos Scientific Uniform. Que eran estas filiales. Que eran las que estaban más beneficiadas por la pandemia. Pues se reduce el goodwill a cero. Veis que pasa de 3.207. A cero. Por lo tanto. Aquí en el modelo. En el 23. Vemos un imperme en el P&L. De 3.520. Que esto no es una salida de caja. No sale caja de la compañía. Por ello en el cash flow. Se revierte. Es aquí en el cash flow. El imperme se vuelve a meter como ingreso. Porque se ajusta. Se normaliza. No es una salida. Pero nos dice algo. Y es que. Han sobrepagado. O han estimado algo que no era correcto. En este caso. Yo sinceramente creo. Que esto. Bueno. Esto normalizado. ¿Vale? Aquí. Veis que el margen EBIT. Por ejemplo. O el margen EBITDA. Aquí por ejemplo. Pasa del 26 al 16. Claro. Si le quitamos aquí. El imperme. Lo normalizamos. Claro. Las cosas cambian. El mercado ahora está viendo todo muy negativo. Pero si lo normalizas. Tiene un 21.6. Claro. ¿Esto va a volver a pasar? No lo creo. Sinceramente. Creo que simplemente. Pues han tenido. Este fallo con esta adquisición. Las demás. Todas han sido muy buenas. El track record está. Muy bien. Creo que. No va a volver a pasar. Pero el mercado. Pues simplemente. Ha bajado tanto. Por estas cosas. Que estamos viendo ahora mismo. Por el crecimiento orgánico. Por el imperme. Por la normalización. También de beneficios. Porque seguramente. A lo mejor. Estaba más inflada. De lo que yo creía. Y bueno. Esto nos deja con esta situación. También importante. Que parecía. Más barata. De lo que realmente estaba. ¿Por qué? Porque el working capital. Estaba. Distorsionado. Podríamos decir. Es decir. El working capital. ¿Vale? Que es la diferencia entre. Para resumirlo. Activos corrientes. Menos pasivos corrientes. Que normalmente son. Cuentas de clientes a cobrar. Más inventarios. Menos. Cuentas a pagar. Claro. Normalmente. Lo que hace. Lo que hace SDI. Es. Que primero paga. A su proveedor. Y después cobra del cliente. Por lo tanto. Para crecer. Tiene que aportar caja. Tiene que financiarse. Y el working capital. Siempre será positivo. Porque siempre tendrá. Más activo. Más cuentas a cobrar. Que cuentas a pagar. En este caso. En 2021. Vemos que se vuelve negativo. Y si vamos aquí. En el modelo. Al free cash flow. El cálculo del free cash flow. Aquí. Podemos ver. Como de normal. El free cash flow. Es del 61% sobre la evita. O sea. De la evita. Al free cash flow. Convierte en el 61. 44. Y de golpe. Hacen el 100%. ¿Por qué? Porque el cambio. En working capital. Cuando crece. En este caso. Ya no drena liquidez. Sino que empieza a generar. 2000. Y 1400. ¿Por qué? Porque se le estaba aportando. O se estaban avanzando. Esos pagos. Por los clientes chinos. Y eso. Hacía que pasara. De 2400. De free cash flow. A 8000. Y 10.000. Por lo tanto. Eso estaba muy distorsionado. Y eso. Mis estimaciones. Ya veis. Que no es así. Y que yo ya. Voy hacia un 50%. Que incluso. Es menos de lo que. Normalmente puede hacer. Sin contar adquisiciones. Después ya. Sería contando adquisiciones. Por ello. Aquí. Es negativo. Porque cuando es negativo. Es como vale. Yo me financio con mis proveedores. Porque me están pagando antes. Esa sería la cuestión. Y la situación. Que estamos viendo ahora. Hay muchas otras cosas. Que podéis mirar. Pues el número de acciones. Al principio diría mucho. Ahora ya no. Pero eso es típico. De la serie La Cuay. Es porque al principio. No pueden encontrar financiación bancaria. Ni deuda. Y admiten acciones. Y después se frena. Tenéis muchas otras cosas en la tesis. Pero pasando un poco a la valoración. Pues yo normalizo la situación. Y que tengo en cuenta. Bueno. Os lo pongo aquí en la propia tesis. Lo podéis mirar directamente aquí. Lo que os pongo. Es simplemente. Un orgánico del 5%. Un inorgánico. Que aquí tenéis la tabla. De cómo lo calculo. Pero con unos. Múltiplos de 6 veces evita. Un crecimiento del 15. Que se va disminuyendo. Un margen del 22. Etcétera. Después deuda se mantiene en 1,5 veces. Márgenes bruto normalizados. Del 64. Brutos y del 21 evita. CapEx del 4,5. Sobre ventas. Working capital normalizado. Ahora sí. De 12%. Y un WAC del 11. Y después un valor terminal. De 12%. Que me parece bastante conservador. Para ser SDI. Y eso nos da esta valoración. Que es de 1,75. En descuento de flujo de caja. Cuando está a unos 75 libras. Por lo tanto. Me parece que está bastante barata. Y si vemos un poco los múltiplos. Vemos que está cotizando a solo 12,5 veces del 24. Que me parece muy poco. Por lo que es esta compañía. Y porque Yages y Alma. Normalmente cotizan. Aunque son más grandes. Cotizan a 20 veces o algo así. Entonces. Os podéis mirar la tesis. Igualmente. Aquí os muestro un poco las estimaciones. Para ese 5% de crecimiento orgánico. 15% inorgánico que va bajando. Margen del 64. Margen evita del 21. Y bueno. Un margen neto del 9. Más o menos. ¿Vale? Y después. Aquí os muestro el escenario. Que he puesto de múltiplos. Que nos da esto. 12,5 veces. 7 veces. Sobre el EBITDA. Eso ha dado una TIR muy atractiva por múltiplos. Del 26%. No espero dividendos. Tampoco espero mucha dilución de acciones. No creo que lo hagan. Y bueno. Riesgos un poco. Los tipos de interés. Que ahora han subido bastante. Y esta compañía opera con deuda. Por lo que veremos como se refinancian. Después. Persona clave. Mike Creedon. Que. Bueno. Aunque no tiene acciones. O tantas acciones. Como podría tener. Pues. Lo ha hecho muy bien. Y tiene un track record increíble con la compañía. Y creo que lo va a seguir haciendo bien. Pero se hace mayor. Y tendremos que ver. Como. Delega el M&A. Cuántos años va a estar. Y ha dicho en varias entrevistas. Que no lo dice. Y que él sigue trabajando. Está bien. Pero bueno. Es algo a tener en cuenta. Porque es una de las claves de esta tesis. Por ahí al final. Pues yo he decidido. Aumentar bastante. Aquí a 0.90. Y bueno. Veremos como avanza. Pero esa es un poco la idea de la tesis. Y un resumen. Así que sin más. Como siempre. No me quería alargar. Pero no sé cuánto durará este vídeo. Pero creo que bastante. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre. Que os haya aportado valor. Yo al final. Hago lo que puedo. Os traigo todo el contenido. Que creo que os puede interesar. Muchas cosas. Las quito. O las resumo. Porque las tenéis en las. En las tesis. Y nada. Si me queréis apoyar. Realmente. Recordad que me podéis votar en Rankia. Mejor divulgador financiero. Que tenéis el Discord. Que tenéis el blog. Que tenéis también los cursos. Por si queréis aprender. Con los locos de Wall Street. Que también estoy yo. A hacer este tipo de modelos. Y sin más. Y también siempre recordad. Que cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Así que. Yo os dejo aquí. La lista de reproducción. Por si sois nuevos en Tartel Capital. Y la queréis ver. Para poneros un poco al día. De las posiciones. Que he comentado por encima hoy. Pero que ya había comentado. Profundamente en otros episodios. Y obviamente. No olvidéis. Suscribiros. Y dejar un gran like. Para apoyar este vídeo. Y que más gente. Lo pueda ver. Y que llegue a más gente. Sin más. Un abrazo. Un saludo a la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.